Los caficultores del departamento de Morazán sostuvieron una importante reunión de forma virtual para evaluar el trabajo que se ha realizado durante el año cafetalero, que finaliza precisamente este día. Y estamos un poco recapitulando las actividades que hicimos. Afortunadamente, en esta temporada tuvimos la oportunidad de escortar algunos cafés como productores y como miembros de la denominación de origen. Y como miembros de algunas cooperativas que estamos trabajando acá en el territorio, como lo es en este caso la cooperativa San Carlos II, la cooperativa Calem y la cooperativa Copadem, que somos las tres principales organizaciones que estamos liderando la parte de producción, procesamiento y exportación. Uno de los temas principales fue abordar la planificación de acciones puntuales para poder mejorar la calidad del café local. O sea, mejorar la calidad pues incluye factores como tener la disponibilidad, la disposición de hacerlo y también contar con los recursos para poderlo hacer. Entonces, son cosas que hoy la calificultura, hoy por hoy, pues no ha estado de una manera volancible en la parte económica porque los precios históricamente, principalmente en estos últimos años, no han sido los más convenientes, digamos, y no han sido nuestros aliados. A pesar que hay mejoras que hacer, Edilberto Guevara reconoce que tienen un excelente producto en el mercado que les ha permitido posicionarse a nivel internacional. Y ya tenemos buenos cafés colocados también con otros compradores y en otras subastas similares a tasa de excelencia a nivel local y a nivel internacional. Entonces, eso quiere decir que tenemos buena materia prima. Lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar bien nuestras fincas para que la calidad de este grano dé el potencial que tiene, ¿verdad? Y de esa manera, pues lograr incursionar a otros mercados y de esa manera ir buscando mejores precios. En años anteriores, la producción del café en Morazán era de más de 100.000 quintales. Sin embargo, este sufrió una caída, por lo que los caficultores han buscado la forma de ir recuperando las cosechas. Las cifras se actualizan al terminar el año cafetero. En este caso, para la cosecha pasada, se van a actualizar después del 30 de septiembre, que termina. Pero teniendo un estimado, Morazán era produciendo alrededor de los 30.000 quintales. Después de haber bajado de producir 80, 100 o más de 100.000 quintales como departamento, después del ataque a la arroya llegamos a producir 16.000 quintales. Allá por la cosecha 2012-2013. Entonces, ahora nos vamos recuperando poco a poco. También mencionó sobre algunas exportaciones que han realizado en los últimos años, como hacia Estados Unidos, Medio Oriente, Ucrania y otros países europeos. Con imágenes y edición de Enrique Hernández, Lisset García, Noticiero Telemás.